Jean-Paul Riopelle. Gran composición. Una imagen lírica creada a base de manchas irregulares de colores vivos como un mosaico de luz parpadeante. La pintura se ha aplicado con espátula tal como sale del tubo en capas espesas, creando zonas de color puro e intenso, conectadas por girones de pigmento. La estructura de este cuadro es la misma que la de las obras que Riopelle pintó un par de años antes con tinta y acuarelas, combinando gestos caligráficos con manchas de color. Este es uno de los primeros óleos en los que utilizó dicha técnica y en ella demuestra su dominio de la pintura espesa de colores vivos. La fuerte textura de la superficie y la manera de aplicar la pintura conectan esta obra con el movimiento arte informal. Aunque nació en Montreal, Riopelle vivió en París desde 1948. Hace tiempo que abandonó el surrealismo, pero continúa pintando obras abstractas y experimentando con la aplicación de la pintura.